Con mi gente, jefecito, mi queridísimo canario Y eso, ¿qué es? ¡Cádiz! Nos vamos a Cádiz, que viva la pepa ¡Todos a una! ¡Cádiz Dios Asuna! ¡Todos a una! ¡Cádiz Dios Asuna! ¡Dentro vídeo! ¡Oh, chinga! Bueno, un saludo para nuestro querido amigo Diego Cadista, seguirle en Youtube Que vamos a estar ahí Lo hemos invitado a la cabina A que venga con Radio Marca Navarra Al Estadio Mirandilla Ramón de Carranza, para mí será siempre Ramón de Carranza Y estaremos ahí comentando a dúo Y haremos ahí unos cameos en Youtube A ver si jalamos unos seguidores andaluces Y sobre todo Seguidoras, que son mucho mejor Puestos a elegir Nuestra concepción masculina Siempre nosotros somos más tendentes A la seguidora que al seguidor Me estoy metiendo en jardines que no me llevan A ninguna parte Perfecto Pero... Siempre defiendo que lo bonito es lo bonito Y las andaluzas, pues, son gente simpática Agradable Y guapas ¿Por qué no decirlo? Andalusia es los que cantan ¡Eh, eh, eh, eh! Ya hemos perdido todos los suscriptores que íbamos a ganar Flamenco Eso se llama flamenco, sí Pero sí es andaluz Sí, sí, sí Es andaluz Y yo tengo Bueno, lo voy a decir aquí Mi madre nació en Jerez de la Frontera Con lo cual Se vino de chiquitita aquí La mujer Pero Yo tengo un poquito de sangre gaditana Pecario Así que Yo siempre con el Cádiz Un paso doble o algo No, he dicho un poquito Me hicieron muchas transfusiones de pequeño Y he perdido lo que es todo Lo que tiene que ver con la puta gracia que no tengo Pero transfusiones de qué, caón De yogurt, caón Yo de pequeño era alcohólico, nunca lo he dicho Pero Bueno Venga Me voy mañana a Cádiz, becario ¿Eh? Es de Bilbao Avioncito ¿Eh? First class Me imagino, espero Que Cádiz está O ese güey Cádiz está Vive allá Vive en Cádiz Ah, que si te lo estás llevando Bueno, te corto, ¿eh? No, 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 no Vive allí, vive allí, vive allí Entonces, el hombre Claro, no le ha tocado la entrada Y me pidió Oye, tenéis una entrada para... Se lo curró 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 Y además, oye Hemos hablado y me gusta lo que hace Hace algo parecido a nosotros Se lo curró Y se lo curra él solo Con lo cual tiene más mérito Exactamente Así que, imagínate yo Sin el becario, pues no sería nada En la vida Exactamente Entonces, pues este... Gracias, necesito por darme ese lugar Este señor es así, es así Este señor tiene doble mérito que yo Porque aparte de hablar Luego hace todo lo que hace el becario Soy tu media naranja Exactamente Pero sin mariconas Tampoco te vienes arriba Uy, que he dicho Ya me cae Toda la parte homófoba de esto ¿Qué tiene? No, no, no Es que soy de otra generación Y se me escapan palabras que no debería Me disculpo Nada Bueno, entonces La cuestión es Llegaremos allí a Cádiz Y el domingo, siete y media Asistiremos al maravilloso, bonito espectáculo Del Osasuna Cádiz Con esta alineación Eso, a ver, vamos a ver Difícil, complicada ¿Por qué? Porque es complicada Sí, es complicada Y cambios de posición No sé, no sé, no sé El otro día fallamos uno Yo seguía confiando en Chimi Pero otra vez me endiñó a Darko Lo está cuidando un poquito Para que no se revolucione tanto Está dejando que tenga metros Tenemos bajas, Becarios Para el partido tenemos la baja De Kike Barja Que parece que va para largo Y tenemos la baja Parece de Ante Budimir Oye, pausa ¿O Tiveros viene entrenadito y todo? O Tiveros ha hecho la pretemporada Con el Villarreal Lo cual viene fresquito Ah, vale, perfecto Pero creo que no llega No llega para Pero nada más para saber Que lo Eh, debuta en seis meses Para que le ponga a punto El que está confirmado Que, bueno, vamos a hacer un vídeo De humo El último vídeo Parecía el último día Decíamos, era el último vídeo De humo No, no, pues hay más humo Venga, venga Entonces, la alineación Vamos a empezar Por la parte más fácil Sí, Herrera Zapatones Herrera Nacho Vidal La tuneladora Pero es que no lo veo Pero seguimos ahí Señor Obama Se empeña Bueno, tiene que ver La tuneladora Ah, bueno, mira Ahí si lo cogemos En ese aspecto No lo había cogido Sí, puede ser Puede ser Nacho Vidal Es el mote en sí mismo Entonces Nacho Vidal Aridane David García Y Manu Sánchez Para mí Para mí Estuvo bien el otro día Estuvo interesante Por delante Creo que estará Lucas Cristal Torró Que el otro día Ya nos dio un sustito Y bueno Parece que está mejor ¿Vale? Yo creo que Un 4-1 4-1 ¿Vale? Por delante Yo veo un Moncayola Por delante De Lucas Torró A la derecha Veo Fíjate A Rubén García En la izquierda Veo a Darko Brasanach Por delante De Lucas Y de Moncayola Veo al Chimi Ávila Y en punta de ataque Quique García Un chingo pinche Quique Sí, pero no mete gol Güey, no mames Lleva dos partidos Acaba de llegar Equipo nuevo No, mamar Bien, bien A ver, ¿qué jugador Hemos tenido que llegue Debuta y meta gol? Ya, empieza a ser golero ¿Urban? Ya, güey Pero eso y eso Eso es mi Bueno, es de mi época De mi época Eso no existía la televisión Güey Creo que ni Chimi Metió goles luego No, no, no O sea, a lo mejor Dos, tres partidos No, Chimi sí El primer partido que jugó En Leganés ¿Te acuerdas? Estábamos ahí en el campo Sí Estábamos en el campo Sí, ¿no te acuerdas? El día que debutó Moncayola Que estábamos con el Pepino ¿Te acuerdas del Pepino? Ah, ok Ahí metió un gol Que estábamos ahí nosotros ¿Qué suerte? Un Chichimi Bueno, pero no En aquellos tiempos Cuando se podía ir a los campos Becario Sin tener que ir a la prensa Y... Algún día podremos volver a viajar A un campo Sí, güey No se tramas Bueno El becario dice que lo único Que quiere en la vida Es ir al Bernabéu Para la acción Mbappé 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 Estamos con el Cádiz Kilian, Kilian Bueno Vuelvo a repetir la alineación Sergio Herrera Nacho Vidal Aridane David García Manu Sánchez Lucas Cristal Torró Moncayola Rubén García derecha Darko Brasanas tirado más a la izquierda Chimi Ávila de enganche o de segunda punta Y Quique García El leñador En la punta delantera Me gusta Eso es un poco lo que Puede De alguna manera Acontecer Otra opción sería Quitar a Chimi Ávila Centrar a Darko Poner a la izquierda a Rubén Y en la derecha a Torres Pero es que lo del otro día de Torres Pues si yo me meto con él Pues ya Empieza El club de... No... Vamos a comerciales, jefecito Ya, ya, ya Anuncios El otro día le puse yo la puntuación buena Porque el hombre hizo dos centros Y se esforzó No vi que Torres hiciera mucho peor partido que otros días Yo... O sea, de repente haga todo el mundo ¡Ah, Torres! Yo no sé si tuviste que hiciera mucho peor que otros días Puso dos centros y lo demás... No, perezoso Sí, pero es que es así Pero yo no creo que sea perezoso Es que no le da No le da más O sea, no... Salta y se cae Le empujan Es un jugador frágil ¿Pinchelado? Sí, sí, sí Es como Chupso Antiveros Va a ser... Es un poco... Es un poco así Vamos a ver, ¿eh? Porque está en su mismo puesto En teoría No, porque Chupso Antiveros Va a jugar por la parte izquierda No va a jugar por la derecha En teoría Ah, bueno, sí En teoría Señor Antiveros No, pero si se fue Barja Ahorita está el señor Barja Y quiere suplir a Barja Barja es derecho Yo creo que va a ir Rubén a la derecha Y Chupso Antiveros a la izquierda Ah, vale, vale Ok Pero bueno, lo vamos a ir viendo ¿Eh? O a lo mejor juega Torres O a lo mejor... Vale Otra opción Es que doble el lateral Quiero decir Que juegue Cote En vez de Manu Sánchez Y que Manu Sánchez juegue de extremo Y que Darko Juegue centrado Y no juegue Chimi Es decir, sería Bueno, la alineación sería La misma defensa Con Cote Y luego la línea La línea de medio sería Torró Barja A la derecha Rubén ¿No? Rubén A la izquierda Manu Sánchez Darko en el centro Y arriba Quique García Esa sería otra opción Nada descartable Conociendo a Yagoba Porque incluso En los tiempos de Tony Lato El breve Si recordáis Ya aquellos momentos De la vida Tiempos de Tony Lato Es que esto empieza a ser así Ya tenemos historias De los ¿Te acuerdas de Tony Lato el breve? Pues sí De caballo loco Estupiñán ¿Te acuerdas? Que ya tenemos muchos motes Es que viviendo en rojo En siete años Cuando llegamos a Tony Lato Vamos a tener que consultar ¿Quién era? Sí, puede ser ¿Cómo Indica? Puede ser Oye, Indica Tenemos El pobre Indica La han echado ¿Cómo crees? La han echado Estaba a prueba En el Go Ahead Eagles En el equipo de Marc Cardona Y a los dos días Han dicho que no ¿En serio? Sí, pobre Indica No tiene suerte No tiene suerte Entonces Yo creo que va a tener Que acabar jugando En el equipo Boscos Es un futbolista Que a la gente Le tiene mucho cariño Y que oye Ojalá le vaya muy bien Pero no acaba de tener sitio No tiene suerte Por lo que sea ¿No? Y bueno Sí, pues nada Go Ahead Eagles Pues buscará Otro lateral izquierdo ¿Y qué más? Pues poca cosa más Domingo Siete y media de la tarde Contra un Cádiz Rocoso no Lo siguiente El Cádiz es como Pegarte contra una pared De granito Y rebotar ¿Eh? En el equipo Complicadísimo Hacerle gol Con el señor Fally Que estaba deambulando Ahí con el equipo De la segunda división Con el lastie de Tarragona Con Enrique Martín No sé qué Y acabó Fally siendo Un buen central De primera división ¿Vale? Con el portero argentino Becario Ese puto teléfono Pero ese No quiero contestar Ese no quiere Ahorita que no me toquen Ese quiere pedir Los que quieren pedir No son bienvenidos No, no Es de la aseguradora Que para renovar Que si me parece Nada, nada Eso nada Le dije que me hablaron A las 5 Y mira Yo tengo algunos ¿No? Coger Algunos Bueno El Cádiz Un equipo muy complicado A mí por ejemplo Salvi es un futbolista Que me gusta mucho Que manda derecha Álex es un futbolista Que me gusta mucho Que le da mucha salida De balón Que juega Muy bien al futbol No sé si va A jugar titular Álex Que es Hermano De Nacho Del Real Madrid Nacho Fernández Álex Fernández Son hermanos Sí No sabes quién es Álex Pero bueno Da lo mismo Juegan en posiciones distintas El BKR Ni siquiera sabe quién es Nacho Y dice que juega en su equipo Nacho Está opositando A un buen jugador ¿O qué? Sí Cabecilla ¿Y Mbappé? ¿Estás contento? Estás ahí Venga a refrescar el móvil A ver si Te vas a comprar hasta la camiseta del Mbappé Pero por supuesto Ayer justamente estaba viendo el chiringuito Y no Qué caras largas de algunos Que vamos a tener estrella Y otros no Muchos se ríen de nosotros Dicen Ah el puto chiringuito foral No sé qué Paseamos el chiringuito foral Oye pues a mí no me importa A mi chiringuito lo gusta No pero A mí también Son bastante lamentables Ah mames ¿Qué dirán de nosotros? Pues que somos patéticos El chiringuito dirán Paletos Palazos Están aquí No creo que Ni señor Pedrerol Sepa de nuestra existencia Así que Hay que empezar a citarlos En nuestros videos A ver si de repente Un día Te imaginas Un Real Madrid o Sazona Y que estuvieras en el plató Hablando de Sazona No tengo ningún interés de eso Yo bastante Yo con Viviendo en Rojo Tengo mis expectativas cubiertas Me mandas Y me pones un pinganillo Y me vas diciendo Qué decir Y tú lo dices a tu manera Claro No mames cabrón No se cagaba Tú con el Cristóbal Soria Harías buena pareja Cristóbal Soria Es antiosasunista total Lo sabía Sí Porque ayer estaba diciendo Que esta de Mbappé Se la va a tener que comer Me encanta Porque acepta Acepta Y habló muy bien Muy bien De nuestro querido presidente Del Real Madrid De que es muy bueno En los negocios Es un mafioso De Carlos Es un mafioso Lo mafioso Pero en buen sentido Los que consiguen las cosas Los que consiguen Los que consiguen El Florentino Consigue Al final que Real Madrid Le encanta Porque hubo una Una plática de Florentino Que decía Tranquilos Tranquilos Sí, sí El Real Madrid Real Madrid ha vendido Por 180 millones Es la misma cantidad Que le ofrece Ha vendido a Odegaard Ha vendido a No me acuerdo Ya ha vendido Un montón de gente El Real Madrid Pero es que el Real Madrid Lo que necesita Ah, Barán Ha vendido, claro Es lo que necesita Yo Necesito un jugador A apostarle Los primeros 8 años 9 El Madrid Necesita a Haaland Mbappé bien Pero Haaland Deja que este año Se afloque Que va a ir al Paris Saint-Germain Por eso Pero luego Oye Florentino Dice No, es el momento Bueno, bueno Pues nada Me alegro que seas fan Estás esperando Para debutarlo en sociedad A Haaland Qué fea Fan de Florentino Bueno Vamos con los resultados La porrita De Cari Yo Te voy a dejar empezar ¿Me vas a dejar empezar? Sí, con el otro día Yo ya hice la tertulia Y tú como no viniste Porque estabas ofioso En la siesta Ya, pues estaba ahí Híjola No sé qué decirte Muchos cambios Me pones nervioso Pero como yo siempre voy Con Osasuna 1-0 para acá Y después de que Ve a Kike Que me gustó mucho Vamos a hacer Voy a decir que es un 0-2 Y va a ser gol de Kike Y gol de Chimi 0-2 fue el resultado Del año pasado Metió Adrián Pues lo volvemos a Adrián ¿Te acuerdas de Adrián Y su coche? Hoy estamos de recordar Tengo que empezar a ver En el momento que empiecen a ser No me dejen ser más tocapelotos Voy a empezar a Chismorrotear a jugadores Bueno, pues Les voy a aparecer Y así Oye, ¿a qué te dedicas? ¿A tú a qué te dedicas? Como dice el coche, ¿no? ¿A tú a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy jugador de Osasuna Ah, chinga ¿Qué equipo es ese? ¿Qué equipo es ese? Pues bueno 0-2 Kike Y Chimi Vale, correcto Yo Osasuna ¿Qué ha hecho en los dos últimos partidos? Ilusionar mucho Y no meterle nada Eso es lo que me pasa a mí Alienta el boiler Y no se mete Yo voy a la noche Iba yo en mis tiempos ahí Con muchas expectativas Becario me dice ¿Qué? Yo la movía mucho Lo intentaba Pero el resultado Era El mismo Sí, te puedo decir que estos dos partidos Los dos primeros tiempos De los dos Me gustaron mucho Mucho, mucho Pero el puto Bueno, no entra Buenos, buenos partidos Buenos partidos Pero nos ha faltado A lo mejor este partido Lo hacemos mal y ganamos No lo sé Yo creo que Un partido Osasuna-Cádiz Tiene un 80% de posibilidades De acabar en un X En un partido Ah, sí En un empate Sí, yo creo que sí Yo voy a ir con un Cádiz 0 Osasuna Otro 0 Y será el tercer partido consecutivo Sin marcar Ni sin recibir Punto es punto Punto es el punto Como Iván Bresic Y nada más Pues nada Que estaré por Cádiz Para los que me queráis Haremos unos directitos por Instagram Porque siempre está bonito En enseñar cosas ¿No? Y espero Y siempre te digo Vamos en un directo En Instagram Es que estoy No, no, no Yo voy a hacer Te voy a hacer Te avisaré Te metes Y hacemos un Yo estaré Yo estaré En la playa El objetivo de ir a Cádiz Es siempre ir a la playa Así que Espero que Al próximo partido Te liberes Y estás invitado Desde ahora Al siguiente partido A ir A ver Un maravilloso Alaves Osasuna Que nos pilla cerca Y estás invitado A la cabina Radio Marca A ver ese partido ¿En qué cae? ¿Sabemos? Todavía no hay horario Bueno, no importa El siguiente en casa Es domingo Creo que es 12 Domingo 12 de septiembre Contra el Valencia A las 4 y cuarto De la tarde Un domingo Ahí no tienes excusa Para venir A la cabina Radio Marca Un maravilloso Osasuna Valencia Así que nada Pues nos vamos Que estaremos por Cádiz Que haremos directitos Que os enseñaremos Lo que se pueda Y que estoy muy contento De volver a viajar Para ver fútbol Así que nada Viviendo en rojo Opa Osasuna A por el Cádiz Vamos Opa Osasuna gamu Gracias.